Maureen, después de un año más o menos, de que usted empezó a usar el huevito ionizante, ¿cómo se siente? Doña Carmen, gracias a mi Dios Jehová y a ustedes y a Steve, el cambio es impresionante. ¿Y en qué más que todo ha visto usted el cambio? Físicamente, la fuerza que me da, la energía que tengo para trabajar, la cosa que me da por vivir por seguir existiendo, porque ese medicamento me cambia aún mucho. ¿Y es simplemente agua ionizada? Es que ya puede ir al baño y todo perfecto, sin problemas, sin dolores. Nada, es un milagro. Qué dicha, gracias a Dios Maureen, que Dios me la bendiga. Gracias. Este es el huevito milagroso, como lo llaman en África. Este es el huevito milagroso que se llama en África. Se llama el huevo de agua, porque también tenemos el huevo de agua, que es más contaminada. Lo llamamos también el huevo dorado para agua que es más contaminada. Este huevito sirve para cinco galones. Esto es bueno para cinco galones. Lo ponen en el tanque de cinco galones y espera veinticuatro horas. Ya después de veinticuatro horas, está completamente purificada el agua. Se hace veinticuatro horas, el agua está completamente purificada. O, you can put it in a bottle like this. Lo puede poner en una botella como esta y una hora después, cuarenta y cinco minutos después, ya está completamente purificada. Lo puede seguir rellenando. O, you put it in a bottle like this and about an hour or forty-five minutes later, it's perfectly pure for even less time. With this little match of water, con este poquitico de agua, si lo deja bastante tiempo, si lo deja unas cuatro horas, si lo deja unas cuatro horas, si lo puedes usar como desinfectante, si lo puedes usar como desinfectante, si se corta, puede usarlo como desinfectante en la cortada. Si tiene diabetes y tiene problemas de que se corta y no puede dejar de sangrar, usa esta agua concentrada y deja de sangrar. Si eres diabético y se corta y no puedes parar de bledas, use esta cantidad para limpiar el agua y te ayudará a parar de bledas. So, you can carry it, you can refill it, lo puede llevar con usted a cualquier lado, lo puede rellenar de agua en cualquier momento y le dura todo un año. And it lasts for a whole year. So, you can take good advantage and get your own bottle. Tome ventaja, tenga su propia botella. Avoid pollution, because you do not keep wasting and throwing bottles, you know, to contaminate the environment. Usted tenga su propia botella para dejar de botar otras botellas desechables y así no se continúa contaminando el ambiente. Y le ayuda a su salud, a su economía y al ambiente. Y le ayuda a su salud, a su economía y al ambiente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Y le ayuda a su salud, 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 a su salud.